En estos días hemos visto y oído mucho acerca del estilo couquet, que no es otro que un estilo que resalta la hiperfeminidad, busca romantizar la vida cotidiana de todas y se ha vuelto una identidad para muchas chicas. Y así como en este estilo vemos ropa muy femenina, con rosas, moños, flores, perlas, y que más bien nos recuerda a Barbie que podría en sí este estilo estar regresando o llegando gracias a la película que vimos hace algunos meses, también hay algunos perfumes que encajan perfectamente en el estilo couquet, así que vamos a hablar un poco de ellos y quédate con nosotros porque estás en Perfume Vlogs. Sweet Tooth de Sabrina Carpenter es un perfume en el que vamos a encontrar notas de crema batida, coco, malvavisco, y que tiene una presentación preciosa de color rosa como si fuera una barra de chocolate. Signorina Rivel de Salvatore Ferragamo es un perfume en el que encontramos dulce a más no poder con su helado, leche de coco, mandarina, frangipani, y vamos a encontrar una botella rosa preciosa con moños. Un perfume excesivamente femenino y precioso es Miss Dior de Christian Dior, donde la peonía, el iris, el chavacano, la rosa y la vainilla se conjuntan en una botella preciosísima con un moño que destella colores por doquier. Meow de Katy Perry es otro de nuestros perfumes elegidos, no solamente por su preciosa botella en forma de gatito, sino porque además tenemos en él un perfume de pera, jazmín, naranjo, vainilla, muy dulce, muy juvenil, que nos recuerda mucho a cuando éramos jovencitas y que está en su momento perfecto ahorita con este estilo. Princess de Beraguang con chocolate, guayaba, vainilla y varias frutas como chavacano, mandarina, manzana, que se engloban en una preciosa botella que nos hace sentir como una princesa, muy, muy femenina también. Sweet Like Candy de Ariana Grande. ¿Cómo no tener este perfume? No solamente por sus notas tan, tan distintivas como la zarzamora, la pera, el mamavisco, la crema batida, sino además porque ese pompón rosa en esa preciosa botella la hacen ideal para este momento. Bon Bon de Víctor and Rolf. A mí me recuerda a un chocolate envuelto en su celofán con esa botella de moñitos que, como les digo, más me parece una envoltura de chocolate. En él encontramos algunas frutas como naranja y mandarina, pero también caramelo, sándalo y jazmín. Toy Dos Bubble Gum de Moschino, que vamos a oler a frutas confitadas, a rosa, canela, almizcle y goma de mascar. Ese osito no podía quedarse fuera de la lista. Yes I Am Glorious de Cacharel. Un perfume lactónico en una botella que ya es común en la serie Yes I Am, que son unos lápices labiales, pero en este caso es un rosa muy suave, muy lindo, que viene muy ad hoc con su aroma a leche, dulce, frangipani y durazo. Y no podíamos dejar de lado una de las zapatillas de Carolina Herrera. En este caso, Good Girl Blush, la cual además de ser una zapatilla rosa, nos envuelve en una fragancia dulce donde la almendra se conjunte con la peonía y la vainilla. Ideal para este estilo. ¿Qué te ha parecido nuestra selección de perfumes Cuquette? Si alguno te gusta, alguno ya lo tienes, alguno hace falta, no olvides de decirlo en los comentarios. Estaremos atentos para leerlos y poder seguir hablando del maravilloso mundo de los perfumes aquí en Perfume Vlog. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos a la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!